Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un dinosaurio navideño entonces para eso lo primero que haremos es un circulito por aquí para la forma de la cabeza luego vamos a bajar una curva, aquí abajo una un poquito más larga más o menos hasta acá desde acá vamos a sacar una curvita de esta manera que baja y aquí entonces lo que vamos a hacer es como irlas uniendo pero aquí abajo vamos a hacer acá una curva que venga más o menos así como para la colita de nuestro dinosaurio ahora vamos a hacer aquí la formita de los pies entonces por aquí vamos a hacer el primero, la primera pata y por aquí atrás vamos a hacer otra los otros dos piecitos se ven del otro lado y solamente se ven unos cuadritos así pequeños entonces ya vemos que va tomando mucha forma aquí vamos a alargar un poquito la cabecita darle un poquito más de formita y aquí arriba vamos a hacerle un gorro navideño entonces simplemente hacemos acá un rectángulo hacemos aquí una bolita unimos por este lado para hacerle el gorro y por aquí unimos hasta acá no le vamos a hacer boquita ni nada solamente le vamos a hacer un ojito pequeño y listo, de esta manera habríamos terminado nuestro boceto ahora vamos a tomar un marcador para delinear y hacerle todos los detalles entonces para el gorrito navideño siguiendo la forma del rectángulo voy a hacer una nubecita así, lo mismo aquí al final de esta manera junto por acá junto por este lado vamos a hacer el ojito pintamos de negro y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza entonces simplemente seguimos aquí la curva por este lado ahora vamos a hacer las patas que están adelante que son estas que se ven más que fueron de hecho las primeras que hicimos acá y luego ya podemos bajar esta curva hasta acá y lo mismo por este lado vamos a bajar el cuello que llega hasta acá y hacemos las otras patas de una vez tenemos ahí las cuatro vamos a completar aquí la colita hacer una linecita hacer una por acá y luego vamos a hacer acá la formita de la espalda que baja y se junta con la cola y que llega hasta aquí abajo así de esta manera hemos terminado nuestro dibujo solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y listo después de borrar ya podríamos colorear yo voy a usar unos marcadores que tengo aquí a la mano ustedes pueden usar colores entonces empezamos y listo de esta manera ya hemos terminado nuestro dibujo de un dinosaurio navideño de una forma muy fácil y rápida